Emma Coronel Aispuro es una reina de la belleza convertida en icono de la moda en Instagram. También es, casualmente, la esposa de El Chapo, uno de los delincuentes más sanguinarios de la historia. Echemos un vistazo a la extraña y surrealista historia de Emma Coronel Aispuro, la esposa del Chapo. ¿Cómo conoció Emma a El Chapo? Nacida en 1989, Emma creció en el seno del narcotráfico. Su padre, Inés Coronel Barreras, era miembro del cártel de Sinaloa, del que El Chapo era líder. Curiosamente, 1989 es también el año en el que El Chapo alcanzó el liderazgo. El tío de Emma, Ignacio Coronel Villarreal, también pertenecía al cártel y era considerado uno de los hombres más peligrosos de México. Aunque creció en la zona rural de México, Emma nació en Santa Clara, California. Por ello tiene doble nacionalidad, estadounidense y mexicana. Fue reconocida por su belleza a temprana edad y en 2017 ganó el concurso de belleza Reina del Café y la Guayaba. Este evento cambiaría su vida para siempre, ya que fue allí donde conoció a su futuro marido. En ese momento, El Chapo tenía 46 años y era un conocido narcotraficante de la zona. Cabe preguntarse si fue el amor a primera vista o la visión de los otros pistoleros en el edificio lo que le hizo ceder a sus encantos. Este es el interminable misterio de Emma. ¿Vive una vida de amor o una vida de miedo? Se casó con él un año después, cuando cumplió 18 años en julio de 2007. A pesar de ser uno de los criminales más conocidos de México, Emma afirma que desconocía a qué se dedicaba. Entonces no solo era un narcotraficante, sino que había escapado de la cárcel en 2001. Al parecer a la boda asistieron miembros del ejército mexicano, políticos e incluso el gobernador de Sinaloa. No era la primera esposa del Chapo. Un libro titulado Emma y las otras señoras del narco repela que se casó con Alejandrina Salazar, una trabajadora social en 1977. Se afirma que nunca se divorciaron, por lo que Emma nunca fue legalmente la esposa del Chapo. Como respuesta, Emma dijo que ella y el Chapo estaban casados bajo la ley de lo divino. Como cónyuge de una de las personas más ricas del mundo, nunca necesitó trabajar. Sin embargo, tenía ambiciones profesionales en los medios de comunicación, ya que estudió periodismo en Culiacca. Es bastante buena con la prensa y puede que esta sea la razón. Un matrimonio turbulento. Cuatro años después, en 2011, la pareja tuvo dos mellizas. Pese a vivir en México, Emma fue llevada a California para dar a luz y convertir a las niñas en ciudadanas estadounidenses. El nombre del padre fue sospechosamente omitido en el certificado de nacimiento, quizás por la recompensa de 5 millones que se ofrecía por su captura. Se cree que el Chapo tiene otros 15 hijos de los otros matrimonios. En 2014, cuando las niñas tenían apenas 3 años, su padre fue detenido. Pero para el Chapo ser enviado a una prisión no fue un gran problema. Era la segunda vez que lo detenían, ya que en 2001 se había fugado escondiéndose en un carro de lavandería y sobornando a casi todos los guardias y personal de la prisión. No se sabe mucho sobre la participación de Emma en el cártel, pero sí que ayudó al cártel cuando intentaron sacar a el Chapo de la cárcel de nuevo. Ahora estaba en una prisión de máxima seguridad, por lo que la fuga era un poco más difícil. Pero las cámaras tenían un punto ciego. Cada celda tenía una ducha y las cámaras nunca los filmaban en la ducha. Así que se excavó un sistema de túneles bajo las duchas de más de una milla de largo, hasta una propiedad de Emma. Emma había comprado, casualmente, una propiedad en el lugar exacto del que el Chapo escapó de la cárcel. A estas alturas estaba claramente integrada en el cártel. La segunda fuga de su marido no fue tan larga esta vez. En 2016, el Chapo fue capturado de nuevo en una sangrienta redada de las autoridades mexicanas. Su fuga les había humillado, por lo que esta vez fueron mucho más implacables a la hora de capturarlo. Para empeorar las cosas, fue extraditado a Estados Unidos debido a la gran difusión de sus drogas en ese país. El 80% del tráfico de drogas en Chicago estaba controlado por el Chapo. Fue extraditado el 19 de enero de 2017. El juicio del Chapo No fue hasta 2018 cuando comenzó su juicio en Estados Unidos. Fue entonces cuando Emma se puso en el punto de mira. Su belleza llamó la atención de los paparazzi y era conocida por sus estilismos al entrar y salir de los juzgados. Esto atrajo la atención de los medios de comunicación y la lealtad de Emma hacia su marido asombró a todo el mundo. Durante el juicio se enteró de que su marido había torturado y asesinado a otras personas. Incluso se enteró de sus múltiples amantes, pero siguió siendo leal a su hombre. Dijo al tribunal que no sabía nada del cártel de Sinaloa y que su marido era el propietario de una empresa de riego. Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, lo bueno y lo malo no cambia en nada mi forma de pensar sobre él. Fue condenado a 30 años, por lo que a sus 63 años es poco probable que vuelva a ser un hombre libre. Pero a pesar de las repetidas declaraciones de inocencia de Emma, el juicio reveló que no era completamente ajena al sangriento imperio del Chapo. De hecho, cuando hablaban de sus negocios, parecía un matrimonio más que comentaba su vida laboral. Según la revista Rolling Stone, los mensajes de texto entre el Chapo y Coronel, que se leyeron durante el juicio, retrataban a un matrimonio charlando sobre delitos graves con la misma familiaridad de una mujer que le recuerda a su marido que recoja el papel higiénico. Y lo que es más inquietante, bromeaban sobre cómo sus hijos podrían crecer pronto para ser como su padre. Nuestra Kiki no tiene miedo y le voy a dar un AK-47 para que se quede conmigo. Si te preguntas cómo salieron sus hijos, ya hice un vídeo al respecto, así que revísalo. La vida sin el Chapo. Pero con su marido encerrado era difícil saber qué haría Emma a continuación. Como dicen, cualquier publicidad es buena y Emma se había convertido en una celebridad. Había acumulado 600.000 seguidores en Instagram, a pesar de que rara vez publicaba algo. Parecía disfrutar de la atención extra y decidió incluso sacar provecho de su nueva fama. Tenía planes de crear su propia línea de moda, El Chapo, e incluso la registró como marca. De nuevo surge la pregunta de si Emma ha vivido una vida de amor o de miedo. Estaba desolada por dejar de vivir con su marido o quizás por fin era libre. Había estado viviendo con uno de los criminales más peligrosos del mundo desde que era una adolescente y ahora por fin podría ser realmente independiente. No tenemos una respuesta completa a esta pregunta porque en 2021 Emma fue detenida en el aeropuerto internacional de Deules, en Virginia. En noviembre de 2021 fue condenada a tres años de prisión por su relación con el cártel de Sinaloa. Se declaró culpable de una serie de cargos como conspiración y distribución ilegal de drogas. Esto incluía el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a través de la frontera de Estados Unidos, así como el blanqueo de los beneficios. El tribunal también confiscó casi 1,5 millones de dólares y se enfrentará a cuatro años de libertad supervisada cuando salga de la cárcel. Esta vez no era la mujer fría y segura que vimos ante los tribunales, lo admitió todo. Incluso se mostró arrepentida de sus actos. En cuanto a su implicación, el tribunal consideró que estaba al corriente de todo, pero que no estaba muy involucrada. El fiscal federal, Anthony Nardochi, explicó que aunque su participación fue significativa, su papel fue mínimo y aceptó rápidamente la responsabilidad de su conducta criminal. Dijo que expresaba verdadero arrepentimiento por cualquier daño que haya podido causar. Este extraño giro en su comportamiento es muy interesante. Con el Chapo cumpliendo cadena perpetua, ¿ya no tenía miedo? ¿Podría finalmente decir lo que piensa? O bien estaba tan desesperada por no separarse de sus hijos que hizo lo que fuera necesario para reducir su condena. Es importante no subestimar lo peligroso que fue para ella declararse culpable en este caso. Los medios de comunicación han informado de que cooperó con las autoridades estadounidenses, y eso no le gustará nada al cártel. Esta mujer tiene un sinfín de información sobre sus actividades criminales. Lo que conoce podría casi derribar al propio cártel. Con esta actitud es poco probable que regrese a México. Por ahora no vivirá la vida de lujo a la que estaba acostumbrada desde que conoció al amor de su vida cuando tenía 17 años. Ahora está sola y entre rejas, y vive con las consecuencias de sus actos. Y esto puede ser un amargo trago para ella. Robert Almonte, consultor de seguridad con sede en Texas, dijo al New York Post. No existe la liberación anticipada de una prisión federal. Ella no estará acostumbrada a cumplir su condena completa. No será como en México, donde los presos pueden pagar celdas lujosas y sacar la comida. Va a recibir un golpe de realidad. Lo que será de su vida una vez que sea liberada, solo el tiempo lo dirá. ¿Qué piensa el chapo de su entrega a las autoridades estadounidenses? ¿Puede que él la perdone, pero lo hará el cártel? Quizás ella no disfrute estando en prisión, pero al menos la mantiene a salvo por ahora. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en un vídeo de la pantalla y acompáñanos en otro fascinante viaje al turbio mundo del crimen.